Seguimos con los estrenos en la Autopista del Sur. Sí, aún en estas circunstancias hay estrenos de cine nacional en Cinear TV y en Cinear Play. Esta semana, jueves y sábado a las 20 horas en Cinear TV, pueden ver Línea 137 que durante toda la semana puede verse en Cinear Play de manera gratuita. Es un documental dirigido por Lucía Vasallo que justamente lo que hace es poner foco, acercarnos a la vida, al cotidiano de los asistentes sociales y de los psicólogos que trabajan en esta línea de asistencia de víctimas de la violencia. Realmente es impresionante cómo la Cámara logra meterse en esos lugares que nosotros muchas veces no llegamos siquiera a imaginar. Un documental que nos atraviesa, que nos deja pensando. Línea 137 de Lucía Vasallo es para la Autopista del Sur el estreno de la semana. Línea 137 de Lucía Vasallo es para la Autopista del Sur el estreno de la semana.